¿Qué es lo que más te gusta de la ansiedad? ¿Has tenido alguna crisis de ansiedad en tu vida? Sí, de hecho, hoy en la fecha ya es más consecuente. De hecho, desarrollé ese trastorno que dicen agorafobia. Muy bien. Si quieres, empezamos hablando de cuándo te pasó por primera vez. ¿Recuerdas cuándo fue esa crisis primera? Sí, la primera vez que me dio crisis de ansiedad fue como hace dos años. Yo me encontraba manejando y de repente empecé a sentir como náuseas. Como si todo me estuviera dando vueltas, sentí que se me bajó la presión. Me pude orillar a un lado y ya llegué a mi destino y fui con un doctor. Estando con el doctor, él me decía que nada más lo que había tenido había sido la presión baja. Me dijo que descansara un momento y que se me iba a pasar. Después de ahí empecé a desarrollar otros síntomas que fue lo de la sudoración en las manos, en los pies. Empecé a fumar mucho, empecé a tomar mucho. Y pues ahora sí que poco a poco se fue desarrollando hasta que llegó un momento donde me dio nuevamente ya el ataque de pánico. Muy bien. ¿Y cómo fue ese ataque de pánico? Bueno, ese tiene aproximadamente dos meses. Igual lo mismo, yo me encontraba manejando, eran como las seis de la mañana. Y de un momento a otro empecé a sentir como un agobio, como el miedo a que algo malo iba a pasar. Empezó la taquicardia, las palpitaciones muy fuertes. Me empecé a marear. Mi pecho me empezó a doler demasiado. Mi mano de izquierda se me empezó a adormecer y mis pies empezaron a contraerse. Entonces, pues lo primero que pasó por mi mente es que iba a tener un ataque cardíaco. Como pude, igual lo mismo, me pude a orillar a un lugar donde pudiera estar a salvo para pedir ayuda. Llegó la ambulancia, me revisó y me dijo que había tenido una crisis, pero yo no sabía qué tipo de crisis. Solamente ellos me dijeron que nada más iba a pasar de ahí, que nada malo me iba a pasar. Un amigo optó por llevarme a un doctor. El doctor me revisó y me dijo que consumía drogas. Que lo que me había pasado había sido producto de alguna droga. Pero había consumido drogas. Entonces, me dijo que me volvía a pasar. En menos de tres horas tenía que internarme. Llego a mi casa, le explico a mi mamá lo que me pasó. Y en cuanto me recuesto, otra vez empiezo con los mismos síntomas, pero más fuertes. En ese momento optan por llevarme al hospital de emergencia. Llego ahí. Y en cuanto yo entro a urgencias, me desmayo. Ya pasó poco tiempo, me empezaron a sacar sangre para analizarla. Me hicieron preguntas sobre qué es lo que había hecho, qué había consumido, cuál había sido mi rutina, a qué me dedicaba. Y pues ya, las pocas preguntas que pude contestar y de nuevo, lo mismo, volví a perder el conocimiento. Ya cuando vine a reaccionar bien, ya ahora sí pude contestar todas sus preguntas. Pero me decían los doctores que lo que yo había sufrido fue consecuencia de alguna droga. Que si yo consumía, y a pesar de que los análisis decían que no consumía ningún tipo de droga, ellos afirmaban que sí la consumía. Entonces, pues ya pasé una noche en el hospital, me dieron de alta y salí. Ya, bueno, yo ya me sentía un poco mejor. Estuve en mi casa alrededor de tres, cuatro días durmiendo. Nada más despertaba para comer y me volví a dormir. Pasó una semana, yo decido regresar a mi trabajo. Y en cuanto yo llego a mi trabajo, de nuevo me empiezo a sentir mal. Y vuelvo a tener estos síntomas, este agobio de que algo malo iba a pasar. Me vuelven a llevar al hospital, el doctor vuelve a revisar mi antecedente. Y me dijo lo mismo, que dejara de consumir lo que estaba consumiendo, que no me iba a hacer bien. Y yo le decía, pero es que yo no consumo nada. Lo que sí consumía era mucho café. Y había momentos donde sí consumía mucho cigarro. Pero yo le decía a él, no sé, es algo que como que siento la necesidad de hacerlo. Pero no pasa de esas dos cosas. Y él me decía, es que no es otra cosa más que una crisis. Te voy a inyectar. Me puso suero, me puso diacepam. Y estuve tres horas ahí esperando que me tranquilizara. Pasó el tiempo. Yo salgo del hospital. Llego a mi casa. Fue un transcurso como de 20 minutos en lo que yo llego a mi casa. Como un poco, me recuesto y otra vez empiezo con los mismos síntomas que yo sentí. La taquicardia, las palpitaciones, la sudoración, la opresión en el pecho con piquetes. Y optan ahora por llevarme a otro hospital. Llego a su hospital. De nuevo, les enseño mi expediente. La doctora me dice que no era otra cosa más que una crisis de ansiedad. Y que si a mí me habían puesto diacepam y no había podido descansar, entonces quería decir que ya era un problema muy grande. Que entonces realmente yo tenía que asistir a un psicólogo con un psiquiatra. Ellos me canalizan con uno, empiezo a ir con ese psicólogo y él me decía, es que tú consumes una droga, en tu expediente dice que consumes algo. Dice, no dice qué, pero dice que consumes algo. Y yo le decía, pero es que yo no consumo nada. Y le expliqué mi ritmo de vida. Me decía, no, es que sí es algo que tú consumes, pero no quieres decirlo. Dice, y hasta que tú no quieras ayudarte a ti mismo a salir adelante, no vas a poder. Le digo, pero es que yo no consumía nada, nada, nada. Y me decía, no, es que está en ti y está en ti. Y si tú dices que no vas a salir, no vas a salir. Pues ya salí de sus terapias como que todavía desanimado porque no sabía realmente lo que me pasaba. Pasó otra semana y empiezo con dolores en el pecho. Con un dolor muy fuerte que persistió tres días seguidos. Y pues yo ya no quería asistir a los doctores porque me decían que estaba bien. Ya me habían hecho un electrocardiograma, ya me habían analizado mi sangre. Y me decían igual que todo estaba bien en mí. Entonces pues ya mi mamá optó por llevarme con un nuevo doctor. Llegando a su consultorio, le explico todo lo que ya había pasado, por todo el proceso que ya había tenido. Y se toma el tiempo de decirme que lo que yo realmente estaba presenciando era ya un trastorno de ansiedad. Y yo le decía, pero es que yo entiendo por ansiedad que es, bueno, yo siento que es como la necesidad de tener algo al momento. Digo, no, realmente no sé qué es ansiedad. Y ya me explicó que era un trastorno de ansiedad. Me explicó todos los síntomas que tenía, me volvió a revisar. Y me dijo, sí, dice, estás bien, físicamente te encuentras bien. Dice, pero ya tu padecimiento ya es mental. Entonces te voy a tener que mandar con otro psicólogo. Me manda con un psicólogo nuevo. Es una psicóloga, tiene 20 años de experiencia. Y ya me empieza a explicar realmente de dónde provenía ese padecimiento. Y de ahí empiezo ya una terapia. Y pues ya a la fecha ya puedo controlar más mis ataques de ansiedad y mis ataques de pánico. Muy bien. Esa psicóloga entonces sí que te dio una explicación adecuada de qué era la ansiedad. La entendiste gracias a eso. Y te marcó alguna pauta concreta para hacer o para actuar en cuanto tuvieras los síntomas. ¿Es así? Sí, me da un diagnóstico, me explica qué era. Pero ella me decía, tú no te quedes nada más con lo que yo te digo. Si quieres investigar, hay videos en YouTube, hay mucha información en Internet, y así tú puedes ir asimilando lo que realmente tienes. Y fue lo que hiciste. Te pusiste a buscar esa información también, además de lo que ella te enseñaba. ¿Es así? Sí, porque yo, de hecho, todos los días sentía mucho miedo. El miedo de tener un ataque al corazón. Porque se presentaba muy seguido de que me doliera el corazón, me doliera el pecho y se me adormeciera la mano. Entonces, sí, me puse a buscar mucho en Internet sobre el padecimiento. Y una amiga, cuando yo me la encuentro, ella me pregunta qué me había pasado. Le explico mi padecimiento y ella me dice, es que yo también lo padezco. Ella ya tiene dos años con el problema y ya está en terapia. Y muchas de las cosas que yo no entendía, ella me las explica. Muy bien. Como, por ejemplo, ¿qué? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de qué cosas te explicó para que tú las entendieses un poquito mejor? Sí, por decir, cuando yo quería, bueno, sentía mucho el dolor, ella me decía, tú no te resistas al dolor, deja que ese dolor se sienta, tú siéntelo, no lo reprimas. Porque entre más lo reprimas, más te va a persistir la molestia y más te va a doler. Entonces, es mejor que tú lo puedas soltar, siéntelo un poco y lo dejas ir. Me enseñó técnicas de relajación, técnicas de meditación y a veces me viene a visitar, a veces yo voy a visitarla. A mí me cuesta mucho salir por lo mismo de que llego a la puerta y empiezo a sentir síntomas, que ya me he estado oprimiendo el pecho, ya tengo piquetes o mi mano ya se me intumesió. Muy bien. ¿Esos síntomas los continúas teniendo hoy en día? Sí, hasta la fecha todavía. Y dices que has desarrollado también agorafobia, ¿no? Que es el miedo a lo mejor a estar en espacios abiertos, a alejarte de casa, a lo mejor estar en, no sé si en centros comerciales o en sitios donde haya bastante gente. ¿Te sucede ese tipo de cosas? Sí, de hecho, para ir a mis terapias me tienen que acompañar porque yo siento ese miedo de que algo malo puede pasar. Últimamente sí me dejaron una vez irme solo y yo dije, bueno, sí, tengo que poder y tengo que poder. Y fui y regresé, sí sentí ansiedad, pero me di cuenta que no iba a pasar nada malo. Pero ellos siguen con que a lo mejor sí me sienta un poco más seguro de que alguien me acompañe a las terapias o a algún lado. Igual en el centro comercial sí me siento como asfixiado. No puedo estar con mucha gente por lo mismo. Empiezo a sentir como una opresión. ¿Te está afectando en tu trabajo actualmente ese tipo de problemas? De hecho, yo tuve que dejar mi trabajo por lo mismo. De que como mi trabajo requería manejar todo el tiempo, entonces a veces me tenía que ir por tres, cuatro días de mi casa, estar todo el tiempo en la carretera. Y pues ellos me dieron la oportunidad de que pudiera nuevamente poco a poco, un viaje de dos horas, tres horas, pero el primer viaje que yo intenté hacer, ya padeciendo esto, no me lo permitió. Nada más manejé cinco o diez minutos y empezó nuevamente mi ataque de ansiedad. Entonces mejor opté por dejar el trabajo. ¿Qué cosas te están sirviendo realmente de utilidad para encontrarte mejor hoy en día? Me sirve mucho la meditación, el dejar de pensar en todo lo que viene a mi mente, en lo que puede pasar, en lo que ya pasó. Me sirve mucho igual las dolencias. Cuando yo siento algún malestar, dejo que esté, que persista, que persista, hasta que solo se me quite. Ya no dejo que me invada el miedo. Ayer tuve mucho dolor en el pecho y yo decía, pues que me siga doliendo, que me siga doliendo. Yo le tenía mucho a que realmente me pudiera dar un paro cardíaco. Pero yo dije, bueno, al fin y al cabo, si me va a dar, esté donde esté, pues estando en mi casa, estando en la calle, me va a tener que dar. Pero si realmente es ansiedad, solamente va a ser las molestias. Entonces me mentalizo eso, que no va a pasar de un dolor, pues realmente que nada malo va a pasar. Una muestra que me han dicho muchos pacientes de que no están teniendo un ataque cardíaco, sino que es simplemente ansiedad, es que cuando tienen esos síntomas y se distraen, los síntomas desaparecen. Lo cual no tiene sentido si fuera un ataque cardíaco. Si tienes un ataque cardíaco y te distraes, el ataque cardíaco sigue ahí. El ataque cardíaco no... le da igual, por decirlo así, que te estés distrayendo o no, porque los síntomas van a persistir. Entonces, si tiene tanta relación con si te estás distrayendo o no, es una muestra clara de que lo que sucede es ansiedad y puramente ansiedad. Y en ese caso, el aceptarlo como tal es una muy buena estrategia de enfrentamiento a ese problema. De hecho, una de las cosas que suele hacer la gente, que no es adecuado, es tratar de evadirse o huir de esos síntomas porque les tiene miedo. Trata de deshacerse de ellos. Y cuanto más tratas de deshacerte de un pensamiento, más presencia tiene ese pensamiento en ti. Entonces, tratar de deshacerte del pensamiento no es una buena estrategia. No sé si en tu caso, cuando te distraes, los síntomas también se reducen. ¿Lo has experimentado esto? Sí. De hecho, una de las técnicas que ocupo es cuando empiezo a tener un... Bueno, me doy cuenta de que estoy empezando a padecer un ataque de ansiedad. Lo que hago es buscar cinco objetos en mi entorno. Intentar visualizarlos. Después de esos cinco, intentar pensar en cuatro de ellos que pueda tocar al instante. Después de eso, tres aromas que pueda percibir en mi entorno. Intentar respirar y percibir tres aromas. Y algún sabor que tenga en mi boca. Muchas de las veces que cuando tengo un ataque de ansiedad, lo primero que se me viene al sabor es como a hierro, como a sangre. Entonces, ahí es cuando ya empiezo a distraerme de ese ataque y ya no ocurre, ya no me pasa. Muy bien. Los síntomas entonces disminuyen, ¿no? El primer frente de ataque es efectivamente hacer lo que tú estás haciendo. Enseñarle al cerebro que si se distrae, los síntomas se reducen. Pero ese no debe ser el ataque final contra el problema. El ataque final contra el problema debe de ser no me hace falta reducir los síntomas, porque los síntomas no son peligrosos. Podría reducirlos, porque conozco estrategias, como las que tú acabas de decir, para reducir esos síntomas. Y si utilizara esas estrategias, me encontraría mejor porque los síntomas se reducirían. Pero no necesito reducir los síntomas porque los síntomas no son dañinos. Entonces, puedo permitirme experimentarlos hasta el final, hasta que desaparezcan. Cuando los pacientes que yo he tenido en consulta han llegado a ese punto, en donde saben que pueden reducir los síntomas, pero no quieren reducirlos, es un muy buen punto. Y el último, el siguiente más, el siguiente paso más, en el que no sé si estás y sí que me gustaría que me lo comentases ahora, es el paso de, como no le tengo miedo a los síntomas, voy a ir a buscarlos. Y se provoca uno a sí mismo esos síntomas como una manera de enseñarle al cerebro. No me asustan los síntomas, no me asusta la taquicardia, no me asusta la opresión en el pecho, no me asusta el mareo. Y por eso, los pacientes lo que hacen, por ejemplo, es subir escaleras o hacer ejercicio para notar el corazón fuerte, o tomar café para notar esa sensación de intranquilidad, o marearse incluso, girando, para notar esa sensación de mareo. Porque algo que probablemente hayas estado haciendo durante las últimas semanas en tu vida, no lo sé, es tratar de huir de esa sensación de mareo, tratar de huir del corazón golpeando. Entonces, no sé si evitas subir escaleras o evitas generar otras sensaciones en el cuerpo o hacer cosas que te provoquen esas sensaciones. ¿Te ha sucedido esto en tu vida? Sí, de hecho, hoy en día evito muchas cosas, muchas situaciones que anteriormente para mí eran, pues, no les tomaba en cuenta o no les tenía miedo. Sin embargo, hoy en día, pues, empiezo a tener como una sensación de miedo y lo dejo, lo evito. ¿Qué cosas evitas? ¿Qué cosas concretas evitas? Pues, evito mucho salir, viajar en transporte público, salir a un viaje, ir a un centro comercial, estar rodeado de mucha gente, ver películas de terror. Hoy en día, empiezo a verlas y empiezo a sentir como ese miedo. Entonces, dejo de verlas o escuchar algún tipo de música que antes yo no le veía nada malo, pero hoy en día empiezo a escucharlo y me empieza a llegar como pensamientos y mejor los evito. Y, este, de lo que padezco, bueno, de algunas sensaciones como la taquicardia, pues, ya no le he tomado tanta importancia al decir que me puede pasar algo. Dejo que siga y siga y siga hasta que sola se tranquilice. El dolor en el pecho, igual, hoy en día, este, intento no alterarme. Si me empieza a doler, pues, que me siga doliendo. En algún momento se me tiene que pasar. La sensación en el adormecimiento de mis brazos, igual. En algún momento se me tiene que dejar de estar doliendo o se me tiene que despertar. Y, además, el día a día es lo que te enseña, ¿no? Además, ¿no? Que cuando tú haces eso, oye, que se me pase cuando se me tenga que pasar. El resultado que encuentras es que al final el dolor se te pasa, ¿no? O la que si tú piensas que me baje la taquicardia cuando quiera bajarme, no voy a estar pendiente de la taquicardia, que me baje cuando quiera. El resultado que encuentras es que se te baja al cabo de un rato la taquicardia, ¿no? Lo cual significa que no tienes que estar esforzándote continuamente por disminuir la taquicardia porque al final si la taquicardia te preocupa y haces esfuerzos por disminuirla, el resultado que encuentras es que la taquicardia permanece durante más tiempo. ¿Te sucede esto? Sí, sí, de hecho hay síntomas que llegan a veces a controlarme. Yo digo que se me pase, que se me pase, pero me empiezan a invadir los pensamientos, el agobio y ahí es cuando ya caigo como en su trampa de la ansiedad y lo que he visto mucho es que si no, si dejo que se me pasen los síntomas por sí solos, busca algún otro nuevo síntoma, algo nuevo que me pueda pasar para que yo le siga teniendo miedo. Entonces, una de las cosas cuando empieza un nuevo síntoma empiezo a darme cuenta que me empiezan a sogar las manos o los pies, entonces ahí es cuando me doy cuenta que realmente es ansiedad lo que estoy padeciendo, entonces no le presto atención y dejo que se me pase, pero sí a veces me invaden esos pensamientos y ahí es cuando ya vuelvo a caer lo mismo. Algunas personas con tus síntomas empiezan a llevar a cabo ciertos rituales o tener objetos cerca que les hacen sentir seguros. Yo recuerdo, por ejemplo, un paciente mío de hace unos años que lo que hacía era identificar los centros sanitarios que había en su ciudad, dónde estaban. Por si en algún momento que estaba caminando por la ciudad y tenía un ataque de pánico, saber inmediatamente dónde estaba el centro sanitario más cercano como método de protegerse para que no le pasase nada malo. Otras personas llevan siempre pastillas encima, ansiolíticos. Dicen que normalmente que no los toman pero que llevarlos encima es como si les hiciera sentir seguros y acaba generando dependencia de llevar las pastillas encima. Otras personas tienen la necesidad de llevar una botella de agua. Yo he tenido muchos pacientes con ataques de pánico que mientras duró el problema tenían que llevar una botella de agua porque decían que les hacía sentir seguros. ¿Tú tienes algún tipo de amuleto o de ritual que te haga sentir seguro en este tipo de casos? Pues a mí se me metió como la idea de una vez hice una publicación de horas con mis amigos que le explicándoles lo que padecía y que con sus propias palabras ellos me dijeran algo que me pudiera ayudar. Yo empecé a hacer esos mensajes en unos papeles y pegarlos lo que viene siendo a un lado de mi cama o en la parte de frente con tal de que cuando yo despertara leyera alguno y me diera esa actitud positiva para seguir adelante porque estaba cayendo mucho en depresión. Yo decía no voy a salir no voy a poder salir y empecé a escribir esos mensajes los leía o los leo todavía y recuerdo que realmente sí puedo salir sí puedo estar adelante pero nada más es en la mañana cuando despierto los leo de que yo los ande trayendo a todos lados no no tengo amuletos así. Muy bien y en tu contacto con la psicóloga que me has comentado antes ¿qué fue lo que más te ha ayudado de ese contacto con la psicología para entender tu problema y para caminar en la dirección de resolverlo? Lo que me ayudó más fue que descubrir el verdadero problema de la ansiedad porque ella me decía lo único que te puede ayudar ahorita es a disminuir síntomas pero más adelante vas a volver a presentarla entonces realmente hay que empezar a trabajar la raíz de esto pues yo viví en un entorno muy diferente a la de mis hermanos me pasaron diferentes cosas viví desde muy temprano el abandono por parte de mis papás porque tuvieron que salir a trabajar los dos entonces yo me quedaba en mi casa a veces me cuidaba una persona a veces me cuidaba a mis hermanos y desde ahí me decía la psicóloga es que tú ya tienes el abandono tú sientes un abandono entonces esa es parte de por qué empiezas a sentir diferentes cosas hoy en día yo era una persona que me gustaba complacer a los demás a pesar de lo que me pasaba a mí yo podía estar mal pero los demás no yo ponía siempre a los demás primero que yo si ellos decían que eso estaba bien para mí estaba bien nunca cuestionaba nunca decía yo quiero hacer esto entonces ella me decía es que eso también es un problema que de emociones que si tienes enojo si tienes felicidad si tienes tristeza todo te lo como se diría te lo te lo guardas y no lo expresas entonces ese es otro de los motivos de los por qué tú tienes ansiedad entonces hoy en día el dolor en el pecho ella me decía que es por esos sentimientos que yo no había expresado anteriormente en mi infancia yo tuve este ella me explicaba que se llamaba trastorno de de autolesión porque yo me hacía pequeños cortes en mis brazos y los tapaba y ella me decía bueno yo no me acordaba porque lo hacía hasta que trabajando eso en una terapia ella me este me explicó que cada que yo sentía un sentimiento más que nada de tristeza y de sufrimiento lo que hacía era cortarme para dejar de sentir eso para liberar este otro tipo de dolor y entonces me fui creando un una barrera para que yo no sintiera entonces ella me decía hay que tirar esa barrera para que tú puedas empezar a nuevamente expresarte eso es algo que he visto también mucho en consulta las personas que se generan cortes con cuchillas de afeitar cuando tienen un dolor emocional muy contenido muy grande dentro de ellos pero no son capaces de canalizar ese dolor para que salga fuera de ellos necesitan experimentar algo necesitan tener una sensación y lo que hacen es provocarse cortes para para notar algo no decían es que tengo la necesidad de notar de notar algo con fuerza tenía recuerdo una paciente que tenía el abdomen toda la zona del ombligo toda con cortes de cuchilla y me decía que siempre que tenía relaciones sexuales con su marido lo hacían con la luz totalmente apagada porque le daba mucha vergüenza que su marido le diera el vientre todo con esos cortes y lo que acabas de comentar ahora de una personalidad en donde no expresas lo que lo que dices en donde a veces tienes la sensación de que otros se aprovechan de ti en donde no sabes decir que no por ejemplo ese tipo de explicaciones lo he visto con muchísima frecuencia en pacientes con ataques de pánico es algo bastante común y es verdad que el trabajar en ese tipo de personalidad enseñándole a la gente a defender sus derechos a impedir que otros se aprovechen de uno aprender a decir que no cuando sea que no ese tipo de comportamientos mejora muchísimo los síntomas de ansiedad porque hace que la personalidad salga y que uno aprenda a solicitar los derechos para ellos mismos ¿cómo describirías tu personalidad tu forma de ser en la actualidad? pues actualmente sigo trabajando mucho en mi personalidad porque realmente yo siempre quería satisfacción pero momentánea por decir me daba mucho por comprar comida tenía una amiga que de hecho hoy en día hasta me echa la culpa porque dice que engordó conmigo y yo decía es que tú compras mucha comida y todo el tiempo estamos comiendo comprábamos ropa comprábamos objetos y acumulaba muchas cosas pero eran satisfacciones que nada más eran momentáneas porque realmente yo no al fin y al cabo no me hacían feliz entonces y siempre quería la aprobación de todos siempre en mi trabajo quería ser el mejor quería que todo el mundo me reconociera pero sin darme cuenta que realmente yo me estaba haciendo un daño porque había días que en mis viajes me iba tres días y con tal de que ellos dijeran es que si puede me aventaba esos tres días sin dormir normalmente todos mis compañeros regresando de un viaje pues lo primero que hacían era ir a descansar a su casa ir a visitar a su familia y yo no yo quería seguir saliendo con tal de decir si puede él lo puede todo y bueno al final de cabo pues sí hice muchas cosas pero a cambio de prácticamente mi salud porque hoy en día ya no puedo hacer nada me limito a muchas cosas claro muy bien perfecto Arturo pues te agradezco muchísimo tu tu testimonio de verdad no sé si hay algo más que se te haya quedado por comentar o alguna situación que tú recuerdes como especialmente impactante para finalizar esta entrevista o algo que quieras que quieras decir antes de terminar pues no más que bueno yo cuando yo empecé a padecer esto yo decía es que es algo muy extraño que nada más me está pasando a mí cuando yo estaba bien yo veía que la gente no no tenía este problema sin en cambio cuando a mí me dicen que tengo un trastorno de ansiedad resulta que un vecino que un amigo que el amigo de un amigo que el primo de mi amigo y realmente te vas dando cuenta que muchas personas padecen este problema y muchos buscan ayuda y muchos no entonces pues yo yo diría que es mejor buscar ayuda que ver que realmente no estamos solos y somos muchas personas lo que lo padecemos si es exactamente así además hablando contigo me doy cuenta de que eres una persona que has avanzado ya en el tratamiento que has dado ya bastantes pasos antes comentabas que practicabas meditación que practicabas ejercicios de relajación estás aprendiendo cosas muy importantes con respecto al control de tu pensamiento como lo que has dicho antes de permitir que que los pensamientos se queden eso es algo que le tarda a muchas personas varias semanas o meses con tratamiento y si no tienen tratamiento es algo que no hacen nunca porque es contraintuitivo cuando uno siente molestia lo que trata de manera intuitiva es de deshacerse de esa molestia y en los ataques de pánico el deshacerse de la molestia es lo que va a hacer que tengas ataques de pánico durante más tiempo en tu vida lo que tú estás haciendo que es muy adecuado que es aceptar la ansiedad y permitir que la ansiedad desaparezca por sí sola estando dentro es un punto importante dentro del tratamiento sumado a esos ejercicios de meditación de relajación esos cambios de pensamiento que has comentado antes es muy buen trabajo y te felicito porque como tú muy bien acabas de decir ahora mucha gente lo padece pero no mucha gente pide ayuda y el hecho de saber que es un problema que tiene tratamiento y solución creo que es un primer buen paso para animarse a pedir ayuda entonces sí que es algo que a toda la gente que vea esta entrevista yo la motivaría a pedir ayuda psicológica a contactar con un psicólogo ya sea presencial ya sea online porque los trastornos de pánico es uno de los problemas más estudiados en psicología y con un tratamiento más conocido entonces pasar años sin buscar tratamiento sería una lástima yo he tenido a pacientes de 55 años que su primer ataque de pánico lo tuvieron con 17 años y habían sufrido toda la vida el tratar de deshacerse de ansiedad sin conseguirlo y en un periodo de unos 4 a 6 meses su vida cambió radicalmente gracias a los aprendizajes de la consulta de psicología pero al fin y al cabo es nuestra profesión a lo que nos dedicamos a enseñar a la gente a gestionar mejor sus emociones vinculadas con la ansiedad entonces Arturo te agradezco muchísimo tu testimonio porque gracias a testimonios como el tuyo ayudamos a que la gente entienda que es un problema el problema de ansiedad y también gracias a tu testimonio pues mostramos que la gente debe de pedir ayuda y muchas gracias también por tu tiempo gracias gracias a todos